¡Hola a todos y bienvenidos a Action Replay! Hoy cubriendo a los Vengadores. Ya estamos aquí, preparados para pasar a la acción. Falcón ha hecho una lista con las habilidades de todos los Vengadores. Le parecía una buena idea, pero un misterioso villano, Halcón Nocturno, le ha robado su trabajo y viene a hacerles una visita. Claro, anotar los secretos de los superhéroes más fuertes de la Tierra. ¿Qué podría salir mal? ¿Podrán los Vengadores luchar contra la injusta ventaja de Halcón Nocturno? Si no, ¿qué pasará? Descubrámoslo en Action Replay. Señor. ¡Oh, qué rapidez! Jarvis, has vuelto. ¿Qué ha pasado, amigo? Un intruso, señor. Anda detrás de algo llamado el Cubo de Helio. Hiperión. No tiene tanta inteligencia para ejecutar esto, ni con el plan de Falcón. El Cubo de Helio de Hiperión es un dispositivo de nanotecnología autoduplicante que le ayudó a construir su Ciudadela. Esto es lo que busca nuestro misterioso amigo. Señor, hay una cosa más. Halcón Nocturno lo sorprende con su perfecta voltereta mortal hacia adelante. Odio cuando Jarvis dice, hay algo más, y ese algo más es un intruso enfadado. He convertido tu reactor de arco en un electroimán. Tony, tienes que apagar tu reactor de arco. ¿Para en mi corazón? Seguro, es fácil. ¡Al suelo! Y todo acaba patas arriba. ¿Quién habría dicho que la mayor debilidad de Iron Man sería el mobiliario? ¡Tony! ¿Quién eres? Soy Halcón Nocturno. Gracias, Falcón. Has facilitado esto. ¡Falcón, cuidado! Citando tu informe, los reflejos instintivos del Capitán América podrían ir en su contra. ¿Has atacado a S.H.I.E.L.D. para robar mi informe? Halcón Nocturno ha vencido al Capi y a Iron Man. ¿Y Falcón decide ir a por él? ¡Qué valiente! A ver cómo sale la cosa. Pues no muy bien. Mi objetivo es el mismo que el tuyo. Librar del mal al mundo. Solo discrepamos en la definición del mal. Parece que ha picado uno bien grande, Flippy. Un apunte rápido. Tanto el pescador como su perro están bien. ¿Verdad que sí, pequeño? ¿Quién es un buen chico? Imperión no aprovechó la capacidad de la Ciudadela. En realidad es un acorazado. Ay, no. Creo que me gusta más cuando estas cosas pasan en otro planeta. Nos vamos con Halcón Nocturno llevando ventaja y con toda la ciudad en peligro. Los superhéroes tienen mucho trabajo por delante. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido Action Replay. ¡Suscríbete al canal!